¿Qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Cal, eres el primero. Bien. Cal, preferirías electrocutarte o preferirías electrocutar a Amy. El botón azul es para ti. Presiona el botón rojo si prefieres fulminar a Amy. Y tienes 15 segundos para decidir empezando ahora. Espera, no digas nada. Espera, alto, alto. Basta. ¿Qué hacen? Alto, no presiones el botón. Basta. No. Ok. Espera, espera, espera.